Porque arrancamos tu programa favorito. ¡Vamos! ¡Vamos! Escuchamos las declaraciones de Susana que le fueron a preguntar. Está bien lo que dijo porque ella es coherente con lo que viene diciendo desde su postura política, vamos a decir, o con su idea con respecto a la Argentina. Es coherente, siguió la misma línea. Solamente, solamente voy a decir algo que no me gustó, que vi y me hicieron ver los chicos recién, hace un ratito me hicieron. Porque yo, a ver, les cuento algo, les voy a contar algo rapidito. Yo no veo nada. Por ejemplo, ayer, ¿qué hice? Me fui a Nordelta, fui a la estética, a la parte, al sucursal de Nordelta. Me fui, sí, allá, me hice el tratamiento, bla, bla, bla. Fui con mi hijo, me esperó y nos fuimos a Escobar, a la casa, a Puertos, a la casa de mi hija mayor de Barbie, de Marquitos, mi yerno, con Josefina, con la amiguita de Josefina. Y Brenda no estaba porque estaba haciendo lo del cantando, divino, la foto, la producción. Entonces yo me meto en mi mundo. Me discrimino, protejo mi salud mental, emocional, sentimental, todo. Hablo con mi amor, nos mandamos mensajes. Me sumerjo en mi mundo. Pero cuando llego acá, alguna que otra cosita me comenta. Alguna que otra cosa te comentamos, sí. Y sí, alguna que otra cosa me comenta. Está bien, no viste nada, pero fíjate que de esto, así me dicen. No, bueno, aparte, yo por ejemplo ayer también salí a cenar con un amigo y lo vi hoy a la mañana. Ah, viste hoy a la mañana. Porque yo pongo una plataforma y ahí me va apareciendo lo que me interesa. Te va apareciendo todo. Yo como no agarré ni el teléfono, más que para hablar por teléfono con quien, ya se imaginan, no tengo ni idea de lo que pasó, pero acá los chicos me comentaron que, Susana Jiménez, dijiste que enamoradizo el presidente. Me hizo ruidito. A ver, se los tengo que confesar. Me hizo ruidito. No es enamoradizo el presidente. El presidente está enamorado de mí y yo estoy enamorada de él. Y es una relación seria, sólida, sana, hermosa y firme. O sea que, no, no, enamoradizos no, por favor. Lo sacamos, la borramos, la editamos. Afuera. La editamos, a la su, a la su, a la sa y a la na, la editamos. Bueno, muy bien, señoras, señores, se lo dije. ¿Cómo están? Buen día. ¿Todo bien ahí? Buen día, perfecto. Tenemos visitas. Hasta acá ha llegado la noticia. Gracias por acompañarme en este recorrido lleno de emociones y chismes. Pero no te preocupes, esto no termina aquí. Mantén los ojos bien abiertos porque tenemos mucho más por compartir. No olvides suscribirte y darle me gusta a nuestros videos para estar al tanto de todo. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por ver el video.